Con martillos en sus manos, esta mujer soltó su ira contra el carro de su vecino que estaba estacionado en la calle. En medio de la ira y no contenta con destruir el carro, camina hacia la persona que la estaba grabando, la insulta con groserías y le exige que se vaya de su vecindario. Nathalie Mason fue quien grabó a su agresiva vecina y nos cuenta que se sintió amenazada de muerte. ¿Sentiste mucho miedo cuando viste a la señora? Mucho miedo, en los dinos también tenían miedo. ¿Por eso llamaste a la policía? Pues sí. ¿Y no es la primera vez? No, es como la tercera vez. Pero además considera que fue un acto racista, ya que la mujer durante el ataque y mientras tiraba al suelo, los contenedores de la basura, le dijo en inglés que regresara a México. Tras los ataques verbales y los daños a la propiedad, una vecina afroamericana intentó controlarla, pero la señora le echó agua con una manguera y de inmediato la confrontación se volvió violenta. Estas acciones tienen que ser vistas como una amenaza a toda nuestra cultura, a nuestras personas, a nuestra humanidad. La policía respondió al ataque y arrestó a la mujer por vandalizar el vehículo, pero debido a la crisis de salud no la impuso fianza y fue puesta en libertad inmediatamente. Las víctimas decidieron que no van a presentar cargos contra la mujer de 72 años de edad, pero sí quieren que se responsabilice no solamente por el acto de vandalismo, sino que también que comprenda que sus acciones no ayudan en la causa mundial por la igualdad de todos. En Los Ángeles, California, Salvador Duran. Primer Impacto. Primer Impacto.